Entre los miembros de la compañía se encuentra la mexicana Renata Vime. Nosotros somos una compañía internacional que fundamos este año. Nos conocimos en el Globe Theatre en Londres. Y la compañía original tiene, somos 20 actores de distintas nacionalidades de 11 o 12 países. Y decidimos fundar la compañía y hacer una primera producción. Y organizar una residencia internacional en México. Que se hiciera la producción en México. Colaborando con artistas mexicanos. Entonces vamos a tener una invitada especial en escena que es Pilar Isquic. Vamos a tener dos creadores escénicos que es Patricia Gutiérrez, Edita en el vestuario. Y la idea era crear esta residencia internacional de artistas escénicos que se realizará en Jalapa. Es un tour de force. De 20 días para poder crear la primera producción de la compañía que es la Comedia de los Errores. Originalmente íbamos a llevar esta puesta en escena este año para las Olimpiadas. Se estrenábamos aquí en México en Jalapa y nos llevábamos la puesta en escena. Pero con toda la crisis política en Brasil se vino abajo esa posibilidad y ahora se pospone para el próximo año. Esperemos que las cosas estén más tranquilas en Brasil y poder realizar el proyecto allá. En Nueva Zelanda amamos Shakespeare. De hecho, tenemos un festival, un festival grande. Ella es parte de las organizadoras. Y bueno, ahora es invierno en Nueva Zelanda, así que estoy contenta de estar de este lado del planeta. Pero tienen muchas actividades sobre Shakespeare en Nueva Zelanda. La compañía se estrena como productora en nuestro país con la Comedia de los Errores y las representaciones se darán en la misma cantidad de idiomas que las lenguas maternas de los integrantes de la compañía. Creo que es una decisión divertida, especialmente divertida, con un elenco así acertada. Porque tener un elenco con distintos actores, un coreano, que venimos de distintos contextos sociales, culturales y hablar en distintos idiomas, vuelve a la comedia todavía más caótica. Es decir, se presta para tener mayor confusión, que es lo que nos sucede en el mundo ahora. Los invitamos a todos a venir a la producción de la Comedia de los Errores. Vamos a estrenar en Jalapa y luego vamos a tener funciones en la Ciudad de México. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22.